Mateo y Tiago se prendieron contra Messi por sus declaraciones Seguramente si eres fan de Lionel Messi, sabes que sus dos hijos mayores, Tiago y Mateo Messi, son un espectáculo, pues el carisma y vitalidad de ambos pequeñines siempre suele ser tema de conversación tanto en las redes sociales como por supuesto en las entrevistas a Leo. Es por eso que en una de las últimas declaraciones que dio la pulga en Argentina para la cadena Fox Sports, Leo reveló algunas cuestiones privadas que no le sentaron nada bien a sus dos hijos y por esta razón le metieron un tremendo reclamadón a su papá. ¿Quieres saber por qué razón se molestaron los hijos de Messi con su papi? Entonces no te despegues de con nosotros, ya sabes que aquí en La Gambetta siempre estamos al pendiente de tus jugadores favoritos y hasta de su familia. Así que no dudes en darnos un like y suscribirte a todas nuestras redes sociales, ¿o qué? ¿A poco no quieres saber cuál será la próxima aventura de los pequeños Messi? Ay, yo sí. En junio pasado, antes de la Copa América, Messi dio una excelente entrevista en Fox Sports Radio Argentina, en donde Leo reveló que su segundo hijo, Mateo, suele hacerle burla cuando juegan juntos diciéndolo que él es fan de los equipos con los que pierde el Barcelona. Jugamos en casa, pateamos así y me decía, yo soy el Liverpool, que les ganó a ustedes, yo soy el Liverpool. Vos sos el Barça y yo soy el Liverpool. Por eso no se da cuenta todavía, entiende poquito, igual con el Valencia. Te ganó el Valencia, ¿eh? Yo soy el Valencia. Pues está a la TV y grita los goles del Madrid. Se lo hace a propósito al hermano. Por ahí estamos mirando al Madrid, hace el gol y Tiago se calienta. Y Mateo, ¡Gol del Madrid! No sé de dónde lo saca, lo hace calentar al hermano, se hace el hincha del Madrid y grita los goles. Y lo que parecía una anécdota tierna y curiosa de Leo, al parecer fue todo un problemón en la casa de los Messi, pues en la última entrevista en exclusiva de Messi con el diario Sport, Leo reveló que a raíz de esas palabras, sus hijos se molestaron con él, pues Mateo asegura que su único equipo es y siempre será el Barcelona. Y su papá hizo creer que era diferente. De hecho, el pobre Mateo aún sufrió más de esta situación debido a las imágenes que circularon hace poco en redes, en las que supuestamente él festejó uno de los goles del Betis contra el Barcelona. Por lo que a manera de disculpas, Messi tuvo la obligación moral en esta ocasión de aclarar lo que sucedió en ese encuentro y que Mateo es 100% hincha del Barça. Escuchémoslo. No, con Mateo también me pasó que se me enojó por lo que dije, que él no era de otro equipo, que él era del Barcelona. Incluso la otra vez la jugada esa que decían lo del Betis, que había gritado el gol del Betis, que se yo. Era mentira, eso fue una jugada que es nuestra, que pega en la red atrás y él se cree que es gol y grita gol. Y después cuando lo veía el video ese también se quejaba que no era hincha del Betis, que era del Barça. Entonces, sí, sí, un poco se me enojó por lo que había dicho. Con esta explicación de Messi ha quedado claro que la próxima vez que vaya a ventilar asuntos de su familia tendrá que hacerlo con doble cautela. No vaya a ser que Tiago y Mateo se le vuelvan a molestar. Y entonces sí, se le vuelve a armar, pero sí en serio. Yo soy Paco Meras y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú? ¿También eres fan de Tiago y Mateo tanto como nosotros? Ay, no hay forma de no amarlos, véanlos. Tampoco no son adorables. Es más, hasta el haul ya siento que lo quiero.